...mostrar todo mi apoyo como diputada de Marea y como firmante de esta iniciativa, como diputada de Marea junto con Miguel Ancho Fernández, yo también portavoz de Marea, firmamos esta proposición de ley que, como ya han dicho, ha sido trabajada por numerosas personas y colectivos de la sociedad civil y en el que nosotros nos hemos puesto, como estamos hoy aquí, en un segundo plano, porque entendemos que esto está impulsado y debe llevar la voz cantante todas esas plataformas que están detrás de la iniciativa. Nos ponemos en un segundo plano, pero no podemos estar más de acuerdo con el propósito de esta ley, que no es más que el de mejorar y profundizar los cauces democráticos establecidos para trasladar demandas colectivas, porque entendemos que todo lo que sea ampliar los mecanismos de participación de la sociedad civil siempre va a contribuir a mejorar la calidad democrática, por eso colaboramos, como digo, a canalizar esta iniciativa en la Cámara y queremos felicitar a los promotores y promotoras de esta iniciativa, que lo que va a permitir es mayor transparencia y también mayor permeabilidad dentro de las instituciones. Creemos que es una propuesta muy oportuna en el momento en que estamos, por lo que decía Tardá, porque en este momento hay una indefensión evidente, pero además también porque estamos en un momento en que, por culpa de los que han empleado sistemáticamente lo público para su beneficio privado, hay un gran descrédito de las instituciones. Por lo tanto, lo que hace falta en este momento es revertir ese descrédito a base de mayor empoderamiento de la sociedad civil sobre estas instituciones. Lo que hace falta es un mayor control y participación ciudadana sobre lo público, que siempre va a ser un buen síntoma de calidad democrática, de que hay una mejor calidad democrática. Y creemos que lo que propone esta ley, que es un mayor registro en las formas en las que se pueden defender los derechos, va a contribuir a ampliar las garantías de que existe realmente igualdad para todos y todas. Como sabéis, ya lo explicarán después más pormenorizadamente, pero es que en este momento la ley de enjuiciamiento civil solo permite presentar demandas colectivas por medio de organizaciones de consumidores o si interviene la fiscalía, lo que muchas veces supone una gran burocracia y que genera un efecto disuasorio y negativo sobre muchos colectivos que se ven incapacitados a presentar estas demandas. Por lo tanto, creemos que esta proposición facilitaría y reduciría esos obstáculos a la hora de poder presentar demandas. Y basta con referenciar, en este sentido, casos como la gran estafa bancaria, a personas que adquirieron preferentes y subordinadas engañadas por Nova Caixa Galicia o por Bankia, un robo en toda regla que obligó a afectados y afectadas a luchar por sus derechos en la calle, ante la Administración y ante los juzgados de forma individual, caso por caso. Y creemos que eso se debe revertir y que esta iniciativa, en definitiva, va a contribuir a proporcionar mayores cotas de democracia para la sociedad civil. Y esperemos que pedimos al resto de grupos de la Cámara que entiendan estas nuevas formas de hacer política y que no se queden los determinados grupos políticos con el candado de la democracia guardado en el bolsillo, que lo entreguen a las organizaciones y a la sociedad civil y que permitan a la gente poder ejercer de forma activa la participación de la sociedad civil.